...que se siente cuando nuestros asociados, cuando gente de diversos lugares de la comuna de Puerto Montt se han congregado. Este aplauso es para todos ustedes. Me acaban de recordar una frase que lo dice todo. Los que luchan pueden perder, pero los que no luchan ya están perdidos. Y los trabajadores que un día no han congregado en más de seis mil almas aquí en la plaza y por las calles de Puerto Montt, ¡nunca sigamos a estar perdidos! Le quiero decir a ese Seremi de Obras Públicas, el rico es él, que hoy día bajó de su oficina a sacarle los carteles a los trabajadores y a los centrales públicos, que ya se acabó la victoria. ¡Aquellos compañeros que a lo mejor hoy día nos acompañan! La gobierno regional, 29 compañeros despedidos, 29 familias a la calle, que nos prometió que iba a cumplir con el compromiso de la ANEF ante 500 delegados. Hoy día sigue mintiendo y sigue describiendo gente en la administración pública. Este movimiento no es solamente por un reajuste, es por la dignidad de los trabajadores, es por la calidad laboral, es por la equidad de género, es porque los funcionarios más antiguos se retiren con dignidad. ¡Y eso lo tienen que saber! ¡Aplausos! 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 A los estudiantes secretarios que también nos acompañan! ¡A los estudiantes universitarios que a las cinco de la tarde tendrán una marcha porque puedan seguir estudiando en la universidad, porque somos nosotros, los trabajadores públicos, la clase media y la clase obrera los que nos encarillamos todos los años tratando llevar nuestros hijos a las universidades. Y buenísimo, trabajadores, están atentos, recién conversamos de esta movilización lo más probable es que este gobierno nos lleve al Congreso el día 30 de noviembre y tengamos que negociar al interior del Congreso ahí veremos si nos representan los políticos que siempre han estado diciendo que están apoyando a los trabajadores públicos y a todos los trabajadores ¡Gracias! ¡Viva los servidores públicos!